Mira la campeona Wernes de ayer aquí, competirá también en Olympia, ¿no? Sí, vamos a estar ahí todos juntos, dando unas fuerzas, tío. Ahí estaremos, físicas, ahí el primer puesto, ahí. La he encontrado aquí en el gimnasio entrenando, miren. Y así, así que domingo es más. Pero Olympia nos espera, ahí es los 12, ¿eh? Detallitas, trofeo y nada, porque cura mucho. Es un curante, le sigo por las redes sociales y le veo como cura el chaval, o sea, qué pasa. Cuatro años entrenando. ¡Hostia, frito! Vídeo nuevo se inicia por aquí, Kelvin, aquí. Bueno, pues hoy venimos a visitar aquí el gimnasio de Emilio Martínez, aquí en la tienda en Pro Nutrition, en Alicante. Pedazo de estadounidenses gimnasios, fijaros. ¡Fan, f名, fán, 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 fán! Hoy venimos a consultar la catedral del gimnasio, voy a enseñaros un poquito aquí del gimnasio de Emilio Martínez, y mira qué espectáculos del lugar, que van. Veo todas las máquinas aquí, a ver si se ve todo. Un poquito de gym. Máquinas también muy bonitas, varias máquinas diferentes, hombros, tríceps. Mira esta de pecho, que guapa también esta. Un crossover aquí, muy chulo también. Así un pecho de gronquillo, muy guapo. Y aquí una pared llena de autógrafos también. Y aquí una pared llena de autógrafos. Y aquí una pared llena de autógrafos. En la pared llena de autógrafos. Tremenda de autógrafos. Tremenda de autógrafos. Tremenda de autógrafos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Continua, continua, continua Tanto clásico, tanto culturismo Igual, son las mismas cosas La función dorsal, de culturismo Igual, no? Espera un momento, la mano tiene que estar así y apoyada, no, apoyada Mira, mira, está apoyada No, tú no tienes apoyada Ya, corazón De nada, amor Si Si, si, si Pero ya sabe cómo detrás, no? Seguro Seguro Vamos preparados Vale, mi amor Un besito Chao Fatal, pues hombre Ahora veo que paso fatal Pero fatal No tiene nada que ver esto Con esto Ay, amor Pero vas a aprender ahora, ya verás Voy a intentar, ahora Ahora se ve Ahora se ve Esto Esto ¿No se está aceptado? Hostia, sí Hostia Es otra cosa Es otra cosa, eh Es otra cosa Es otra cosa Lo difícil lo tienes Lo fácil lo que lo haces es difícil Conseguir el cuerpo es difícil Lo fácil que es pasar lo hace muy difícil Lo hace imposible No, no, no No, no No, no No, no No, no La pierna ya no está salgando para aquí No, no No, no La punta del pie Ponen Aquí La punta La punta Ponen la punta Ponen la punta Ponen la punta Abre aquí. Abre aquí. Eso es la punta, ¿lo ves? Lo giro que apretas. Ahora la rodilla. Aquí. Esta rodilla. Esta rodilla aquí. Ahora. ¿Qué le pasa a la pierna? ¿Está creciendo? Sí. ¿Tú estás apretando algo? ¿Cómo se ve la pierna? Como se ve los gordos de todo el tiempo. Abre aquí. Ahora. Y ahora. ¿Cómo se ve ahí en la pierna? Brutal. Está apretando. Está cansado. Hostia. Sí, ¿eh? Mira esto. La pierna no apretes la pierna. Para que se borra el vuelve. Y ahora esta mano. Esta mano. Esta mano. Es que se ve hasta la gota, tío. Es que se ve hasta la gota de tu glúteo ahí. ¿Qué? Ahora sí. Es que se ve hasta la gota, chaval. Es que es un poco incómodo la primera vez. Se lo digo. Así no tengo que sentirlo. Así estás mostrando. Sí. ¿Aquí no se apretas de chafa? Sí. Solo para hacer esto lo dice. Mira, mira, mira. Ahora es una mano abierta para tu hombre, ¿no? Sí. Podemos empezar a abdominal, la mano abierta. Mano abierta, no abierta. Estira, estira, mano. Estira, estira, estira. Ahora, solamente flexiona. Perfecto. Perfecto. Buah. 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 No, pon la pierna igual para atrás. Siempre igual. No, no. La pierna. ¿Cómo estaba antes? ¿La pierna como estaba antes? Sí. No, no. Ahí sí se ve. No, no, no. Chapa los codos adelante. Vas. Vas. Y el mar para atrás. Mira. Tienes que estirar dentro del lado. Cuidado. No, no. 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 Ahí está. Ya. Ya, ya. Puedes estar abajo. Tengan ahí. Ahora. Ojalá. Bien. 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 ¿Y qué pasa? Bien. Bien. Aquí. Bien. Bien. El doble vice de espalda igual. Vale. Bien. Bien. Eso. Gracias. Bien. Bien. Ya verás, ahora vas a mejorar un 50% chaval. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Así que nada, espero que os haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Saludos.